Y esto va a ser un segundo vídeo, corto y otro vídeo, porque si no se hace muy largo. Aquí vemos ejemplos, no se ven ahora, de conexiones de conductores mal hechas. Esta, la primera. Esto está prohibido. Esto es chapuza. Se sigue viendo por desgracia, se sigue haciendo. Pero es que está expresamente prohibido por el reglamento electrotécnico. Y teniendo en cuenta lo poco que valen estas fichas de empalme, cuando las compras en paquetes, si te dedicas a ello, pues están tiradas. Esto es poco profesional. Un empalme hecho con cinta aislante ya es ilegal. No hace falta ni explicarlo. Esto se calienta enseguida. Si esto se calienta, empieza a ir desapareciendo, hay contactos directos, puedes crear un cortocircuito. Me parece de locos que esto se siga haciendo. Prohibido. Falta de sentido común. Fuera. Otra que he hecho mal, pues la que he hecho yo antes en el anterior vídeo. Vale, muy bien. No sobresalen. Ambos tornillos de las fichas de conexión cogen el trenzado de conductor aquí. Pero, si nos fijamos, yo ahora empiezo a hacer así. Y aquí hay riesgo de contacto directo, riesgo de contacto cuando se pegan los cables en la caja, etc. Esto está mal. ¿Qué me ha pasado aquí? Pues que tenía que haberlo hecho mucho más largo y cuando vas trenzando, ya esta parte, la parte más cercana al aislamiento, pues se va quedando más rígida. Y entonces esto no te pasa. O aparte, pues no he enrasado al juntar los conductores, etc. Esto estaría mal por esta parte de aquí. Por la parte del primer tornillo, digamos. ¿Más fallos que podemos tener? En este caso, ha sido por mala elección del sistema. Tengo unas bornas de conexión de 10 milímetros, cuatro conductores de 1,5, pues se nos queda pequeña esta borna. Habría que pasar a la de 16. Recomiendo ver el anterior vídeo. Voy a hacer esto que me gusta de este que sale aquí, nunca lo he hecho. El anterior vídeo en el que explico tipos de bornas de conexión o fichas de empalme y hablo de secciones y demás. Bueno, pues aquí me he equivocado. Aquí lo que pasa es que está de 10, debería ser de 16. Si ya vas a meter tantos conductores en un empalme, en una derivación, pues se te queda pequeño y no entran bien los aislamientos por ahí. ¿Y qué pasa? Pues que se abren. Se abren y este se ha quedado fuera. Esto estaría mal. Está todo bien. Vale, he cogido con los dos tornillos. El segundo tornillo está también apretando al arrollamiento de cables. Pero esta sección es muy pequeña y se va abriendo y van saliendo los cables mal. Sería un caso un poco parcial anterior, pero por otro motivo. Veamos otra cosa que está mal. Bueno, esta es muy obvia. Sobresale. Esto está fatal y además es ser de mal compañero porque esto se va a quedar dentro de una caja de registro y ya sabemos que en las cajas va a haber más bornas, va a haber más líneas. Puede que esto no se vea. Debemos trabajar con tensión, pero esto es de ser muy mal compañero porque es un riesgo para la siguiente persona que venga a trabajar donde esté esto instalado. Esto es tensión a la vista, tensión, fácil de hacerse el contacto directo. Y aunque debamos trabajar sin tensión y demás, nunca se sabe las situaciones, esto es inadmisible. Esto no se puede hacer. Este caso, por ejemplo, el ejemplo de antes, lo he vuelto a deshacer. ¿Qué pasa? Esto es lo que más se ve. Yo esto lo veo muchísimo. Y buenos electricistas, ¿eh? Pero por lo que sea lo aprendieron así. Y el segundo tornillo, pues como si no estuviera. Si la borna, si la ficha de conexión, como la queramos llamar, tiene dos tornillos, por algo será. El empalme de conductores entra por un lado, no entra por fuera. Ya lo hemos visto en el vídeo donde explico cómo se hace, el que he tenido que cortar. Pues si hay dos tornillos, será para que estos dos tornillos estén mordiendo el conductor que se supone que está aquí dentro. En este caso, nada, se ha quedado corto y solo están sujetando la unión del enrollamiento de cables, pues los primeros tornillos. Esto es lo que más se ve. Chicos, si la borna tiene dos tornillos es porque ambos tornillos deben coger la parte de conductor que hemos pelado y que está enrollada aquí dentro, ¿vale? Esto está también mal. Y este, pues ambos tornillos se ve que están abajo, están apretados, no sobresale, ya está bien, pinta bien, pero aquí no se ve. Este fallo, también, que nos puede pasar y es un fallo grave, aunque no se vea. Lo voy a desmontar. Ahí sale. ¿Veis? Ahora. El primer tornillo estaba mordiendo sobre el aislamiento, sobre el plástico. El primer tornillo, tanto el primero como el segundo, deben morder el arrollamiento de cables, lo que hemos pelado y trenzamos enrollando. Ambos tornillos, partes metálicas, deben estar mordiendo el conductor. La parte metálica, que hay también dentro, ahí, que bien se ve ahora. Metal con metal, contactos fuertes. Esto sería muy peligroso, contacto débil. Es decir, metal está mordiendo aislamiento, esto es una mala unión entre conductores. ¿Qué ha pasado? Pues que se ha pasado, se ha quedado corto, ha seguido empujando y la persona que ha hecho esto lo ha dejado así. Entonces, está mordiendo metal con plástico, mala unión, contacto débil. Riesgo de incendio, problemas. Pues nada, esto es muy sencillo. Lo que hay que hacer es, cuando tú empujas dentro, notas cuando ya chocas con la parte metálica de ahí. Lo que se ve de color dorado, el canto, pues choca contra el plástico. En este caso, la persona ha pelado de menos, ha seguido empujando y así lo ha apretado. Esto también estaría muy mal, sería peligroso en un futuro, sería un contacto débil. Bueno chicos, pues seguimos aprendiendo, creo que voy a cortar el vídeo. Bueno, no sé por qué lo digo, porque cuando lo corto luego no se ve. Esto es otro vídeo, seguimos aprendiendo, nos vemos en el siguiente. Saludos a todos, que se me olvidaba.